A ver si pasa algo en live Ok, yeah Vamos a ver Estamos live Estamos aquí Voy a enganchar Épale Hemos vuelto Tratando Ja Bien Me canso yo Estamos Ahora estamos por otro medio Pero Estamos subiendo Ustedes son fieles Yo lo sé Yo lo sé Y ustedes saben Que me voy a extender Hasta lo necesario Porque yo sé Paps Paps Estamos por ahí Mira que chévere De la diáspora Muy bien Muy bien Chévere Muy bien Gracias 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 por ser paciente Vamos por aquí Épale Tanya Por ahí María Ya Buenas días Muy bien Ok Eso era Gracias Épale Qué rápido Están subiendo Se llama Fiel 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 Esa La Máquita Ah Sí Sí Uno Presente Hola Hey Páganse de aquí De 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 Páganse de aquí con su paciencia habitual decidió esperar de pie a la madrugada brigada presente muy bien exacto de tanto caminar de tanto mirar la verdad un corazón de ritual compartió sus tantos noticias que ya sabía que según el país que fracasó la economía que todo sigue igual que nada se perdió empezamos ahora dos minutos más que si la corrupción sigue de mal en peor que si las tazas de interés nos llevan rumbo a deshacer que si la designación o la designación que si los dones del poder nos tienen contra la pared que si ya no hay nada que hacer jajajajajajajajajaja que jejeje No, no se desmayó Está muy bien Me han hecho rey Ok Ok, está bien, mira Hachi Bien Ok, vamos con esto Ok, vamos entonces por ahí Gracias por esperar Ok, vamos a ver por aquí Hachi Hachi, que si estás desmayado Ok ¿Por qué no hacemos En homenaje a todos los que esperaron Dedicarles esta canción Yo no sé ni cuánto tiempo Llevo haciendo de este canto de madera Una melodía Ni de cuándo fue que compren Ni que la palabra y la garganta Se juntaron para hacerme la poesía Yo no sé ni cuándo fue que comenzó Esta hermosa y agradable sensación De poeta autodenominado Y fue dejando atrás el temor Y fui convirtiéndose mis noches en una nueva trinchera Que al principio parecía solitaria Pero la canción Pero la canción se fue tornando inmensa Y las locuras y palmas Fueron más solidarias Yo no sé ni cuándo fue que comenzó Esta hermosa y agradable sensación De escritor autodenominado Se va honrando de ser este cantor Porque soy el cantor de una brigada De la que saben escucharme más allá Con el alma y las manos preparadas Para el esquí de la injusta y la maldad Porque soy el cantor de una brigada De lo que ya me hicieron parte en su destino Con el alma y las manos preparadas Con su lleno Su camino Son intrépidos, audaces, alquimistas, maromeros Arquitectos de la sombra y de la luz Convencidos de que hay sueños imparables Son unos atorrantes con problemas de actitud Ellos saben cuándo tengo nuevo amor De la última estrella que se derrumbó Ellos saben cuándo canto con la rabia Ellos saben cuándo falta el corazón Porque soy el cantor de una brigada De lo que saben escucharme más allá Con el alma y las manos preparadas Para el esquí de la injusta y la maldad Porque soy el cantor de una brigada De lo que ya me hicieron parte en su destino Con el alma y las manos preparadas Con su lleno Construyendo salar con el dolor Construyendo con alas de valor Construyendo con sangre como versos Construyendo hasta mexicanas Porque soy el cantor de una brigada De lo que ya me hicieron parte en su destino Con el alma y las manos preparadas Con su lleno Construyendo su camino Estrella es la barra De lo que ya mi... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los tengo! ¡Los tengo siempre! ¡Déjame! ¡Ok! ¡Saludos allá! ¡Peñuelas también! ¡También Peñuelas! ¡Súper cool! ¡Line Chanel! ¡Qué cool! ¡Dios! ¡Por aquí! Y hoy se despide el 31 de mayo. Sí, por poco el 31 de mayo me despide a mí porque no encontraba cómo entrar. Fue una confusión y una metida de, no sé, falta de supervisión adulta. Y, eh, confianza extrema en mi habilidad de decir, ah, todo está bien. Así que... Estamos de vuelta... A ver... Ok, eso es... Aquí... Bueno, estamos de vuelta. Quiero, este... Entonces, buscar... Una canción... Eh... Todo me está funcionando raro hoy aquí. Pero... Hmm... Por acá... Ese mismo... Ese mismo... Jajaja... Jajaja... Ah, ok... Bueno, entonces, eh... Cantamos... A ver... Bueno, entonces, eh... Cantamos... Argentino... Del tiempo de... Digamos, de... Eh... La un viejo... Sí, que a propósito, ellos han, han hecho una... Un dúo muy, muy, muy interesante... Eh... Y que han hecho muchísimos conciertos. Hay un disco... muy interesante de ellos en un concierto que es que es como decir el concierto de joaquín sabina de sobre los motivos y el de así que la gente como que empezó a darse cuenta de de joaquín masivamente con ese disco en directo y como dice mano a mano de Silvio y Luis Eduardo Aute y que bueno pues este concierto de León Gieco y Víctor Heredia pues también es un disco espectacular así que voy a cantarle una de las canciones favoritas que tengo de Víctor Heredia que también pues se puede sentir que se canta todavía esto está escrito para para I dedicado a todos los desaparecidos en la época de los gobiernos militares allá en Argentina gente que aún no ha aparecido y esto es un canto de esperanza en el que todavía esperamos y digo esperamos porque Argentina también es mío es mío esperamos todavía todavía cantamos todavía pedimos todavía soñamos todavía esperamos perdimos a pesar de los golpes que asustó nuestras vidas el ingenio del odio desterrando al olvido nuestros seres nuestros seres queridos todavía cantamos todavía pedimos todavía soñamos todavía esperamos perdimos que nos digan a dónde han escondido las flores que arrombaron las calles persiguiendo un destino donde 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 se han ido todavía cantamos todavía pedimos todavía soñamos todavía esperamos que nos den la esperanza de saber que es posible el jardín se ilumina con las risas y el canto de los que amamos tanto todavía cantamos todavía todavía pedimos todavía soñamos todavía esperamos por un día distinto sin apremios ni ayunos sin temor y sin llanto y porque vuelvan al mío nuestros seres queridos 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 todavía cantamos todavía pedimos todavía soñamos esperamos todavía soñamos todavía soñamos todavía soñamos estoy mirando, estoy mirando mirando por ahí sí entonces acá está no puedo esperar ok a ver bueno con esto, saludo a todos los amigos que tengo en México definitivamente México es un sitio muy muy querido por mí y les agradezco toda la atención toda la importancia que le han dado a mi trabajo así que le dedico esta esta pieza de del buen amigo Alejandro Filio mamá, escóndelo compañera sí me alejo un día una tarde o una mañana un junio solo es momentánea la partida no te escribo en despedida porque no levanto un muro llevo tu cintura bajo el brazo juro ambria cada nota en cada aplauso jura una canción cualquier ausencia se aligera la impaciencia de regreso hasta tu abrazo saludo más que el tono de tu cuerpo cuando caes sobre el mar la tormenta de tu pelo compañera sí despierta 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 piensa que aún no somos en silencio el tuyo en la soledad buena fortuna con lo brillante la espera de quien prometió regreso no es esta verdad antagonismo contra la verdad que nos ampara no hay rivalidad no existe abismo entre métricas y ritmos y mi boca por tu espalda no te cambio por un verso una voz una palabra eres parte de este intento de tus manos de esta causa y no vale una tonada más que el tono de tu cuerpo cuando cae sobre la almohada tormenta de tu pelo de tu pelo alejandro filio gracias y gracias a la persona que pudo identificar y que bueno me estuvo vacilando cuando estaba enviando texto me parece un millennial enviando texto muy bien este gracias porque como soy equis solamente de una generación no basta pero sonido extraño que es mi hija con la basura haciendo lo que yo debía haber estado haciendo de mi hermano mi hermano mi hermano mexicano deja ver si lo puedo poner aquí esto es sin practicar esto es que se me antoja hacerlo yo descubrí algo ahorita a mi vista aquí yeah no te preocupes que yo te dejo la basura tú me dejas la basura de acá ok mira si estás mirándote ahora esta vez a chimán bien es que mucha gente me ha pedido esta canción y yo no acabo de aprendermela y la cantamos Edgar Osteransky y yo en mi concierto en Cuerdas para Cuerdos y no se incluyó en el disco pero esta canción es de él me encanta ahora llevo tiempo que en la casa estoy buscando el pedazo de alma que hace un día perdí entre el mate y las colillas de cigarro es difícil de encontrar al que antes fui tengo ganas de decirte que te extraño que cuando te fuiste entonces entendí que los grandes cambios no se llevan años que bastó solo un segundo junto a ti volver a perdernos en la orilla de la cama de un hostal con el anonimato de las calles frías de la gran ciudad y que me cuentes de tus libros y del mundo que quieres cambiar y regalarte un beso en medio de las sillas de la catedral y raptarte un par de días más conmigo y jugar a ese seductor o al enemigo o al que pese el tiempo se muere por ti es difícil explicar al calendario que el tiempo no pasa como dice ayer que entre el lunes y el domingo hay tantos años si no estás acurrucada junto a mí tengo ganas tengo ganas de gritarte que te extraño que cuando te fuiste entonces entendí que los grandes cambios no se llevan años que bastó con un segundo junto a ti y volver a perdernos en la orilla de la cama de un hostal con el anonimato de las calles frías de la gran ciudad y que me cuentes de tus libros y del mundo que quieres cambiar y regalarte un beso en medio de las sillas de la catedral y raptarte un par de días más conmigo y jugará el seductor o al enemigo cual que pese el tiempo se muere por ti tengo tantas ganas de decirte que te extraño que cuando te fuiste entonces entendí que los grandes cambios no se llevan años que bastó con un segundo junto a ti y volver a perdernos en la orilla de la cama de un hostal con el anonimato de las calles frías de la gran ciudad y que me cuentes de tus libros y del mundo que quieres cambiar y regalarte un beso en medio de las sillas de la catedral y raptarte un par de días más conmigo y jugar al seductor o al enemigo cual que pese el tiempo se muere por ti visitarte en Buenos Aires o en París y Ciudad México Buenos Aires San Juan o en París y aquí me hice pateado pero de mi hermano Edgar Oseransky Love you Bien Chévere eso es lo bueno de de tener amigos tengo un amigo que decía el que tiene amigos está condenado para siempre y entiendo muy bien por qué lo dijo estar condenado a la amistad es una de las condenas más hermosas si fuera así se me antoja vamos a ver no bien está aquí está me la pidió un buen amigo la semana pasada y no la encontré así que vamos con ella ahora es de Carlos Varela uno de mis cantadores favoritos su música y la música del disco no es el fin ese tipo de música ese aire ese sonido de música fue el que el que influyó bastante para que yo hiciera el disco el mundo una amenaza y dice es que tengo este truquito que descubrí hoy sorry eso está completo vamos a ver no sé si Gamaliel está por ahí pero y los gatitos los gatitos hoy me traje a Hachi Hachi se mudó de sitio está por acá después yo lo traigo a la mesa dice mojas el pan en el plato vacío y apagas la televisión abres la ventana y miras afuera la ciudad te espera en algún lugar y sales a la calle y te vas al muro donde acaban todos donde empieza el mar cuentas los pasos regresando a casa y prendes la televisión te quedas dormido y cuando empieza el himno te vas a la cama te vas a soñar Luna Algo está sucediendo Estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo al menos solo como la noche mojas tu cara como cualquier día y te vas sin afeitar te compras la prensa y notas que al mundo te ha cambiado el rostro para bien o mal y sigues caminando y te vas al muro donde acaban todos donde empieza el mar Luna Algo está sucediendo Estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo al menos solo como la noche Luna Algo está sucediendo estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo al menos solo como la noche como la noche noche mojas el pan en el plato vacío y apagas la televisión abres la ventana y miras afuera la ciudad te espera en algún lugar sales a la calle y te vas al muro donde siempre hay alguien donde empieza el mar Carlos Varela yo sé que no hay amores tan eternos que el tiempo que el tiempo es un ritual que me destruye que la distancia va cortando sueños y va cortando el hilo que nos une yo sé que en esta guerra hay un te quiero perdiendo su batalla ante el olvido que la primavera es un infierno cuando la soledad marca el camino pero si volviera sé que nada cambiaría pero si volviera todo se repetiría si pudiera hablarte cuánto te diría porque si volviera sé que no no debería que eras que eras mi equipaje que eras mi bandera que no ve mejor paisaje que tu cordillera que eras el viaje a la última estrella y como será que fui tribulando la huella si pudiera hablar que se vería tal vez fueron tus labios confidentes de aquel hechizo que un día me sedujo pero para mi bien ando de suerte y hoy puede más mi risa que tu embrujo y así es más aún la vida sonriente dejándome llevar por la hermosura de una que prefiere estar presente a la hora en que mi canto se desnuda pero si volviera sé que nada cambiaría pero si volviera todo se repetiría si pudiera hablar cuánto te diría porque si volviera sé que no comprendería que eras mi equipaje que eras mi bandera que no ve mejor paisaje que tu cordillera que eras el viaje a la última estrella y como será que fuiste borrando la huella si pudiera hablarte de que serviría oh 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 eres el lenguaje de una rejicomedia Quieras el mejor pietaje de mi última escena Quieras el chantaje luego mi condena Y mi plan de escape nunca cruzó tu frontera A mí que eras mi equipaje, que eras mi bandera Quieras el mejor paisaje que tu coñera Quieras el viaje a la última estrella Y como será que fuiste borrando la huella Si pudiera hablarte, ¿de qué serviría? De nada serviría, si pudiera hablarte Si pudiera hablarte Mira, seguro jugarías tu papel de asesino y luego me matarías Que intentarlo volverías, ya lo sabías Nada serviría Si pudiera hablarte Si pudiera hablarte ¿De qué serviría? Eso es mío Mikey Rivera Seguro Oye, estoy buscando cosas aquí No sé qué va a aparecer Así que Un poquito atrás A ver si hay algo de alguien que se me antoja Me olvidó Me olvidó Ah, sí, ahora sí No, no está Muy Seguro Bien, entonces Vamos a buscar algo de aquí Que me han pedido Eso no Eso no Está en el piso No 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 El flaco Ajá Bien Joaquín Sabina Lo que Lo que en la tertulia empezamos a llamarle Un sabinazo Sí Vamos Hay bocinazos por ahí Este Yo no sé Yo creo que son Alarmas Notaron que ayer Titihuanda Nos Nos sonó la chicharra Dos veces Con diferencia de dos minutos Parece que ya sabe Que algunos estamos Perdidos Por el mundo A veces me han preguntado ¿En dónde tú vives? Y yo digo Bueno Mucha gente dice Que vivo en la luna Pero vivo en Resido en tal sitio Esta canción Estuvo flojo ¿Verdad? Es de Joaquín Sabina Y me la piden muchos Dice ¿Cómo dedicarle a esta vagabundo? No fue que le pidió Pero está por ahí A ver Desde allá Ok Muy bien Gente las cirrosis Y las horas dosis Andas Siempre muñeca Con su sucia camisa Y en lugar De sonrisa Una especie De mueca ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas dos años Cuando eras la princesa De la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma De hacerme daño Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Que te ladre Princesa Maldito sea el gurú Que levanto ante tú Y yo este silencio oscuro Del que ya solo sales Para decirme Vale déjame Cuarenta turos Ya no te tengo miedo Nena Pero no puedo Seguir con tu viaje Cuántas veces hubiera Tardo la vida entera Porque tú me pidieras Y yo este silencio oscuro Que te llevó el equipo De la vida entera Y yo este silencio oscuro Y yo este silencio oscuro Perro, perro, que es de la madre princesa Tú que sembraste en todas las islas de la moda Las flores de tu gracia Como no ibas a verte envuelta en una muerte con azar a tu farmacia Aunque leí condenarte, si somos jueces y parte todo de tus andanzas Sigue con tus movidas reina Pero no me pidas que pase la vida pagándote fianza Ahora es demasiado tarde princesa Búscate a otro perro que te ladre princesa Ahora es demasiado tarde princesa Búscate a otro perro que te ladre princesa Ahora es demasiado tarde princesa Búscate a otro perro que te ladre princesa Búscate a otro perro que te ladre inexper Dudurina Ahora es muy sorprendente Búscate a otro perro que te ladre princesa Búscate a otro perro que te ladra neighb La viajera que quiso enseñarme a besar en la garra hosteliz Primavera es un amor Amarello y frugal como el sol del veranillo de San Martín Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar Cuando en un cilomol de Jacques Brel conocí al Magmo hasta el Amsterdam En la fatua Nueva York Da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad Pero en de eso le sonró Las sirenas de los petroleros no dejan regir ni volar Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley que la fiebre del oro Que las minas del rey Salomón Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel Por mis venas va ligero de equipaje Sobra un cascarón de nuez Mi corazón de viaje Cruciendo los tatuajes de un pasado bucanero En velero al abordaje De no te quiero querer Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran De la grave de buscar labios se sacan de quicio Mentiras que ganan juicios tan sumarios Que envilesen el cristal de los acuarios De los peces de ciudad Que mordieron el anzuelo Que bucean arra de suelo Que nadan por no llorar El dorado era un shampoo Abritó unos brazos en cruz El pegado una página web En Macondo comprendí Que el lugar donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando en vuelo regular Surge el cielo de Madrid Me esperaban los pies en el suelo Que no se acordaban de mí Y desafiando el oleaje Sin timón y vivo en él Por mis sueños va Y quiero el equipaje Sobre un cascarón de nuez Mi corazón de viaje Cruciendo los tatuajes Desde un pasado bucanero De un velero a la borda Que de no te quiero querer ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran? El agravio de buscar labios Que sacan de quicio Mentiras que ganan juicio En viles en el cristal de los acuarios Los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de morralla En esta playa Sin más Joaquín, Sabina Tremendo Ella sabe Que me gusta contemplarla Porque cuando canto veo Que su mirada va vibrando Silenciosa la batalla Entre el corazón Y la razón Entre lo correcto y lo perverso Ella sabe Que me gusta imaginarla Eterna, transparente y solitaria Inquieta y libre Batiendo como ala Como la inquietud y la libertad Que habita entre su piel y su falda Ella sabe Que me gusta interrumpirle a su goñac Y cigarrillo Del que no puedo escapar jamás Ella sabe Que soy amor Que soy deseo Que soy dolor Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Porque ella es como el viento Y el viento lo sabe Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Que ella es como el viento Y el viento lo sabe Todo Ella sabe Donde oculto las heridas Cuando caigo en este vicio De las ilusiones perdidas Ella sabe Que hoy le canto despedidas Que es solo un cuento Que es otro invento Que es otro invento Esto que llamo vida Ella sabe descifrar ese misterio total De la relación que tiene el desamor con el mar Ella sabe Que soy temor Que soy delirio Que soy canción Ella sabe Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Que ella es como el viento Y el viento lo sabe Todo Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Que ella es como el viento Y el viento lo sabe Lo sabe Todo Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Pero a veces el viento para Por eso a veces Ella no sabe nada No, no sabe nada Ya, pidieron esto por ahí Muchas veces te dije que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Que esta unión de nosotros Le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba Que me enteniera así Que muriera por mí Que no bastaba Que mi fracaso yo me refugiara en ti Y ahora ya ves Lo que pasó al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco hoy en ti Y aunque es penoso Lo tienes que decir Por mi parte esperaba Que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Y si, si no hubiera sido Yo habría seguido jugando A hacerte feliz Y aunque llanto es amargo Y aunque llanto es amargo Piensa en los años que tienes Para vivir Para vivir Que mi dolor no es menos Y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con barro afán Este tiempo perdido Este tiempo perdido Que nos deja vencidos Sin poder conocer Eso que llaman amor Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Pablo Milanés ¿Qué quieres, papá? ¿Quieres salir ahí? La gente te reclama, no sé ¿Entendés? ¿Allí? ¿Quieres cobrar más? ¿Es unionado? O sea, lo que yo tengo Es un sindicato de gatos aquí Entonces esta Tiene el baja Ajá, claro Hachi Déjeme hacer el duro Hachi Hachi Vamos a comerse esto Yo Negociame ¿Poco? Negociame ¿Por qué? Eso ¿Por qué? Por aquí Acá Ahí Ahí Es cómodo Yo te quiero Entra con Lea Te puedo querer Exacto Y tú puedes hacer Lo que más te gusta hacer Que es que Enseñar la pancita Hachi Se ve Y Muy bien Ya está Saludos a A un amigo Que Un amigo que conozco Y que es mi amigo Desde Wow Hace 20 años tal vez Hemos Hemos vivido Muchas experiencias Lindas Así que Recordando esa época De los 90 Le dedico a John Stewart No es de Pocahontas Es un amigo De allá Del norte Eso se lo deben haber dicho 40 mil veces Pero es la primera Que se lo digo yo Y no es gringo Es Es de allá De Isabela Aunque mira Si ustedes lo ven Si ven O sea La contextura De él Es como Es como Futbolista Americano Eh Es El Grande Alto Blanco Se parece A John Goodman Y tiene El nombre John Stewart Entonces Hay que Especificar Que es Puerto Riqueño Así que Yo lo digo Porque estoy lejos De él Así que Este Le dedico a esto De Noel Nicola Con John Stewart Aprendí Y comencé A aportar Mi arte Para Amnistía Internacional Te perdono El montón De palabras Que ha soplado En mi oído Desde que te Conozco Te perdono Te perdono Tus fotos Y tus gatos Tus comidas Afuera Cervezas Y cigarros Es más Yo te perdono Andar Como tú andas Tus zapatos De nubes De nubes Tus dientes Y tu pelo Te perdono Los cientos de razones Los miles Los miles de problemas En fin En fin Te perdono Que no te lo perdono Pues si te lo perdono Seguro Que lo olvido No es Nicolás Quiero agradecerle A alguien Que me Que me Deseo Deseo Por un humor Cansado Que tenía yo El día de hoy El día de ayer El día de antes Y así Por El estilo Y que me deseo Un Un rabo de nube Para que se llevara Todo esto Así que gracias Gracias Si me dijera Pide un deseo Prefería un rabo De nube Un torbellino En el suelo Y una granidad Que sube Un barredor De tristezas Un aguacero En venganza Que cuando escampe Parezca nuestra esperanza Si me dijera Pide un deseo Prefería un rabo De nube Que se llevara Lo feo Y nos dejara Un barredor De tristezas Un aguacero En venganza Que cuando escampe Parezca Nuestra esperanza Un barredor De tristezas Un aguacero En venganza Que cuando escampe Que cuando escampe Parezca Nuestra esperanza En venganza Silvio Que lindo Me perdí Una vecina Supongo que Los de allá Me escribió Y no pude leer Con tiempo Así que Gracias a ustedes Yo espero que no sea Que me esté pidiendo Bajar el volumen Pero gracias Por estar ahí Conectado Yo sé que están Siempre están Es tan lindo Que Es chévere Cuando llega Alguien nuevo A la organización Y después resulta Que es Super fan mío Entonces Es cool Porque a mí me gusta Conocer la gente Por ahora Cuando sea famoso Pues Lo estaré tratando De evitar ¿Verdad? Porque por ese tiempo Estaré cantando Cosas como Dile al cantinero Que no sea Tan imprudente No ve que estoy cantando Algo decente Que apague ya Ese televisor Que puede que esta sea Mi última actuación Porque yo voy a ser Un artista famoso Voy a mirarme En el espejo De otro Se acabarán ya Las interrupciones De los borrachos Y las Totas peticiones Porque yo voy a ser Una estrella Voy a brillar Como ella Un cambio de imagen Primero sería Con las tendencias Hay que estar al día Y luego cambiar Mi forma de hablar Como Ricky Martin Debería sonar Y me voy a abrazar A los conservadores Aunque la izquierda Aguarde mis emociones Y recordar Mis ya viejos ideales Solo en presencia De los intelectuales Y voy a divertirme En tu cama Voy a saborearme Esta papa 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 Y voy a Exigir Entre mis condiciones Y te sigues En los telemaratones Solo 30 Y mi más comodidad En los actos De solidaridad Porque yo voy a ser Una estrella Voy a brillar Como ella Y no vendría mal Un viaje a Nueva York Y la farándula Será mi obsesión Aparecer en otro Escándalo amoroso No es difícil Cuando se es así Tan y tan fabuloso Hoy Voy a fugarme Con Shakira Para que la prensa Me siga Gritaré como el Pobre Esfalto Ríos Soy culpable Ver el bajador De Puerto Rico Para ganar Fama mundial Claro Que con Bad Bunny Voy a grabar Para salir De esta miseria Un porno video Haré con Noelia Y si mis canciones No funcionan Drop Las plagio Como Ricardo Arjona Porque yo voy a ser Una estrella Voy a brillar Voy a brillar Voy a brillar Como ella Si señor Ya Gracias Muy bien Hay algo que quiera Quería decirle Que Que alguien me Déjame contarla primero Y después hago el cuento Eh Ve No lo encontré Eh Supongo que yo haya hecho El No puedo No puedo No me voy a poder recordar Esa letra Si Porque si Claro Pero Si ando con El recurso De La compo Pues Es Es muy raro Que uno Escriba Como que la fecha Exacta De cuando uno Escribió una canción Este Y Yo escribí Por alguna razón Bueno en ese momento No sabía que era O sea sido compulsivo Pero Este Escribí La fecha En la que Compuse esta canción Y fue un momento Bien Desesperante En mi vida Ok Perfecto Está aquí Fue Fue bien Desesperante Entonces Esta semana Se cumplieron 19 años De haberle escrito Y fue Un 25 De mayo De 2001 Y la quiero cantar De hecho Coincide Con el cumpleaños De un queridísimo amigo Roberto Carlos Roberto Del Valle Y Voy a Voy a Descarcelar También A Nona Que cumpleaños En esos días También Eh Y Es Bien Significativa Esta canción Para mí Porque También Es un presagio Era Era algo Que sentía En ese momento Es un presagio De lo que sucedió Y ha sucedido El resto de mi vida Y es que En los momentos Más difíciles He sentido Que solo la música Es la que me salva Y escribí esta canción 2002 Mira 2002 Bueno Domino Ese Y me preguntaba Que le hago a la noche Esa que me acecha Esa que me atrapa Esa que me seduce Con tanta artillería Que por más que intento No encuentro escondite Que me salve el alma Y caigo en la trampa Otra noche que invade Con tanta puntería Y en el silencio Otro vacío Otro vacío Que grita Solo la música Me salvaría Y llevaría a volar Solo la música Me salvaría Y llevaría a volar Desde la ventana Solo vi una sombra Solo vi una sombra Que era la indiscreta Muerta en su silueta Esa que no me daba Esa que no me daba Ni tregua Ni piedad Y le preguntaba ¿Dónde va a volar a volar? ¿Dónde va tristeza? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esto es la guarida Me llevaría a volar, solo la música me salvaría, me llevaría a volar. Siempre habrá una canción, la de sonrisa, la despedida, la del dolor, la confusión, la de nostalgia, la lucha diaria, la del silencio. La del vacío que grita, solo la música me salvaría, me llevaría a volar. Solo la música me salvaría, me llevaría a volar. Solo la música, inténtalo tú también. Muy bien. Gracias, gracias Josué, gracias Nona. Yo estoy gozando, ya mismo me tengo que ir, pero estoy, estoy bien, me gusta. Me gusta lo que está pasando acá. Ok. A ver, mensaje por aquí. Manchas de vino y aquí. Jaja, gracias, gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, entonces... Hay cosas que a mí se me antojan. Silverio, ¿qué? Entonces... Cosas que a mí se me puedan antojar, ¿te me dan permiso? ¿Verdad que sí? Ajá. Bienísimo. Ok, abra. ¿Me da permiso de que se me antoje algo a mí? Exacto. Jaja, alguien puso una. Que a mí se me antoja. A ver si de él encuentro... Una que sí estoy deseando hace tiempo. Oye, que muchas canciones ya he escrito. Ok. Ah, canciones de otros, canciones de otros. Canciones nuevas. ¿No se filan? Ah, ok. Este es un amigo que todos ustedes conocen. A quien respeto y quiero mucho. Ok. Y que esta es una de... Esta es una de mis canciones favoritas de las que él ha escrito. Y se lo dedico con todo corazón. Dice. Dice. A Ruy Brown. Sal a caminar No estés quieto, te vas a enfermar Detenerse sin razón Afecta la circulación La canción es una brújula Si me pierdo me pongo a cantar Aprendí a cantar Caminando Silbando como los pájaros Gruñendo como los osos Rodando cual roca Rondando cual río Estaba como en un sueño Entre nubes y agua Sobró un llano y mi espíritu Se mezcló Con el barro Sal a caminar No estés quieto, te vas a enfermar De tenerse sin razón Afecta la circulación La canción es una brújula Si me pierdo me pongo a cantar Aprender a cantar Aprender a cantar Caminando Campe, no hay fronteras Solo caminos y posadas Campe que las pirámides Polvo serán Polvo serán Que para cantar No hacen falta las alas Cualquiera canta Solo usar la garganta Y echar el alma a volar Cualquiera canta Solo usar la garganta Y echar el alma a volar Roy Brown Hermosa Hermosa Una canción hermosa Si Y hay otra que me gusta mucho No está aquí Pero la prometo para la próxima Les cuento Me han pedido una canción Que es de mi hermano Mi hermano no putativo Sino Mi hermano de sangre Que es Joe Rivera Ustedes lo conocen Sin embargo No la voy a cantar Porque El jueves Que viene Es mi concierto Número 20 20 conciertos Y gran parte De ese concierto Lo voy a dedicar A las canciones De Joe Rivera Así que Eh Así que Esa canción De canción de trabajo Lo voy a hacer el jueves Porque voy a hacer Un trabajo De Joe De muchas de sus canciones Eh Si él estaba conectado En este momento Se acaba de enterar Igual que todos ustedes Así que Y mi hermana A mi hermano La he visto hoy Pero si es que está trabajando Así que Es prohibido llorar Así que Eh Voy a hacer el jueves que viene Eh Un Conciertazo especial Gran parte del concierto Nelisa Super Exacto Nelisa Es una de las pocas personas Que tiene una foto Con El ilustre Joe Rivera Porque Nelisa Fue una de las personas Que fue Al concierto En Cuelas por Acuerdos 15 años después Y se dio el lujo De tomarse una foto De tomarse una foto con Joe Rivera Así que la semana que viene Canto Canción del trabajo Carmen Eva Está ahí Está ahí Así que si escuchaste Todo lo que dije Es que te prohíbo Que no me quiera ver mi hermano Te prohíbo Terminantemente Llorar El jueves que viene Que voy a cantar Muchas canciones de Joe Esta canción Es de Mauri Pérez No A ver si la puedo hacer Me gusta mucho Es del disco Estaciones de Vidrio Esto es de Creo que es de antes De los 90 Pero La historia es bien curiosa Es Pina Está ahí 1988 Este La mujer lo amaba La esposa lo amaba Lo amaba demasiado Lo amaba muchísimo De muchas formas inexplicables Entonces Él vivía Desconectado Y no se daba cuenta Ni de que ella lo amaba Entonces Se llama Romanza del amor incomprendido Y es del eterno poeta Mauri Pérez La esposa lo amaba La esposa lo amaba Será que lo amaba Inexplicablemente Que le dio Por ser La obligada sombra Que se descocía Por detrás De él Y empujó hacia afuera Todas las pasiones Le dedicó tiempo Esfuerzo Y para bien Y aunque desató Cada resorte noble El desprevenido No lo quiso ver Será que lo amaba Irremediablemente Que se volvió Anden Y cabalgadura Para su andadura Su angustia Su sed Cada antojo suyo Encontraba cobijo Tan libre amor Se llega a merecer Pero tanto se hizo Costumbre Exigirlo Que el desprevenido No lo quiso Será que lo amaba Irrazonablemente Que se armó Ayer Forja de armadura Trueno Y levadura Por detrás Por detrás De aquel Y ante el poco caso Se inventó Un suicidio Pacto con el fuego Y se lo dio A saber Pero andaba el hombre Tan desprevenido Que se encerró En sí mismo Y no lo quiso Me Excelente poeta Mauri Pérez Muchísimo No ando con una guitarra Que también se desafina Entiendo que un país Si no Si no lee O si lo que lee Es una mierda Incluyendo 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 Los Llamados Poetas Y No se da cuenta De la existencia De De los buenos Escritores Ángel Ramos Gracias No se dan cuenta De los buenos Escritores De los buenos Poetas De los buenos Músicos De los buenos Cantadores Simplemente Porque Cierta prensa Cierta cobertura No los No los toma en cuenta Incluso hay Hay movimientos Que Que uno Se sorprende Cuando Ni los toma en cuenta Entonces Cuando No incluyen A los buenos Poetas A los buenos Escritores Entre Sus gustos Entre sus Encuentros Con la literatura O con las letras Y digo Yo Yo soy lector Vaguísimo Super lento Pero Mis influencias Son muy buenas Son muy buenas Y me han dado Bien duro Entonces Yo estoy diciendo esto Porque Un país Que no se permite Eso Es un país Que seguirá Haciendo Ya lo dije Haciendo mierda Y Y se quedara en eso Lo peor Lo malo No es No es tanto hacerla Sino sentirse orgulloso De la mierda Que se hace Y Yo odio Se los digo Odio Odio muchísimo La frase de Hay que apoyar Lo nuestro La odio Porque Yo prefiero decir Hay que apoyar Lo bueno Sea de aquí Sea de Argentina Sea de Cuba Sea de 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 Estambul De De Dublín Apoyar Lo bueno Si nos quedamos Con la Ilusión Esa De ser patriotas O de apoyarlo De aquí Porque Somos patriotas Porque apoyamos Lo de aquí Podríamos estar Cometiendo un error De apoyar Una porquería También Así que hay que ser exigente Un Una mujer Extraordinaria Que conocí Y compartí Muchísimos años Con ella Siempre decía A modo Cínico Obviamente Que era De la única manera En que hablaba Decía Hay que Hay que rescatar La bucheo La bucheo Hay que rescatar Si algo está mal Hay que decirlo No hay que aplaudirlo Simplemente porque Es alguien que vive En la calle De tu casa O que nació En tu pueblo Hay que sentirse orgulloso No Si está mal Está mal Si van a apoyarlo De aquí Sea bueno Sea malo Por eso tenemos Una comedia Malísima Libretos Malísimos Tenemos una radio Insoportable Tenemos Unas Representaciones Por todo el mundo Que son una Bobada Caciones de cuatro acordes Que no dicen nada Y pudieran tener 15 goles Y no decir nada Pero Se los digo porque Porque es bueno De vez en cuando Encontrarse Y saber decir Tener todas Las herramientas Todas las herramientas Para decir Eso Es bueno Y Todo aquel Que sea mediocre Quien sabe Si algún día Se lo agradece Mira lo que tú Estás haciendo Es una mierda Vete por este lado Toma Lee esto Escucha esta otra Si vas a cantar Déjate llevar por esto Yo lo he hecho Yo le he dicho a gente Porque no te pones Escribir Tus propias canciones Y he visto maravillas He visto porquerías Pero También los ayudo Y he visto Muchas cosas hermosas Y tengo Tengo mucha gente Muchos cantautores Que vienen por ahí Que han estado Cultivando cosas hermosas Y me encanta Entonces todo esto viene Porque acabo de cantar Una canción De Amor y Pérez Y que me ha parecido Algo tan extraordinario Porque él Tuvo una Exposición A una música Y a una poesía Buenísima Así que ¿Por qué no lo podemos Hacer nosotros? Bueno Unos Vamos a hacer algo Por acá De ¿De quién? Me han pedido Ah Déjame ver si puedo hacer algo Ah Algo de por aquí Ah bueno Puedo hacer esta canción mía Que me gusta hacerla Hace tiempo que no la hago Y me obliga a A jugar Y cuando digo jugar Lo digo en serio Dice Apoya lo que tiene más propaganda Y hace más ruido Ese problema Dice Igual con las luchas Aquí las luchas Es Lo trendy Bueno De eso hablamos otro día Nos hemos pasado Detrás de cada paso Hay una sombra Detrás de cada sombra Hay una sombra Solo lágrima y sudor Un concierto en mí Menor Un silencio Y otro Atardecer Como si fuera Como si fuera oscuridad Como si me fuera Canta canción La vida se escurrió Dejando su fotografía Y fue tanto lo que no vi Y fue tanto lo que me cegó Y fui yo Y fui yo quien se quedó Perdido en otra fantasía No sé cómo llamarle a esta ciudad No sé si confusión Si vi yo de la inconsecuencia No sé por dónde irme No sé cómo regresar Todo se me hace opaco Todo se me hace oculto Yo no sé si volar Afecta la imaginación Yo no sé si dividirme Perjudica el corazón Lo veo todo y no veo nada Simbolismo, sestuismo Desde el aire hasta a mí mismo Me destruye todo este miopismo Detrás de cada noche hay un espejo Detrás de cada espejo Un inventario del dolor Detrás del dolor Incontables cicatrices Un recuerdo que de mí se viste Simula con una ficción Como si fuera claridad Como si me fuera colmar Ya no me pude dibujar En la ventana tibia y fría Cuando todo es invisible Solo queda recordar Que todo es según el color del cristal Con que no se mira No sé cómo llamarle esta ciudad No sé si seducción Si juego entre su transparencia No sé cómo quedarme No sé por qué escapar Todo se me hace opaco Todo se me hace oculto Yo no sé cómo quedarme Yo no sé si dividirme Perjudica el corazón Lo veo todo y no veo nada Simbolismo Simbolismo Sespejismo Desde el aire hasta mi mismo Me destruye todo este miopismo Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Nos vemos el jueves, recuerda, el jueves canto así cositas de las mías, cositas de otros pero, en especial canciones de Joe Rivera les va a encantar, les va a encantar Muchas gracias otra vez, recuerden los que quieran donar hacer un donativo lo van a hacer otra vez por ATH móvil por el 787246 9525 y por Paypal por miguel.mikey a gmail.com y yo los espero el jueves a las 8 a las 8 p.a. Así que, gracias por todo y nos vemos dice hay algunos que dicen que todos los caminos conduce a Roma suena suena porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra y le hablo y le suelto una sonrisa una blasfemia y dos derrotas vuelvo apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca ay amor ay amor mío qué terriblemente absurdo es estar vivo sin alma de tu cuerpo sin tu latido sin tu latido sin tu latido eso que el final de esta historia la enésima la enésima autobiografía de un fracaso no te sirva de ejemplo hay quien afirma que el amor es un milagro que no hay mal que no cure pero tampoco viene que le dure cien años eso casi lo salva lo malo lo malo son las noches que moja mi mano ay amor mío qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sin tu latido sin tu latido oh 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 siento que voy de los pastos y los oropeles y que jamás puse en venta ninguna quimera siempre siempre evite ser un súbdito de los labores que vivir era un vertigo y no una carrera pero quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo era el verbo más bello dímelo me va la vida en ello me va la vida en ello si esto es que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida ante otro ante otro más de lo mismo creí en lo distinto porque viví de la búsqueda en un agua herida pero quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar que amar era el verbo más bello dímelo me va la vida en ello 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 y me hablaron de futuros fraternales solidarios donde todo lo falsario acabaría en el vilo y ahora que no queda el muro ya no somos tan iguales tanto vendes tanto vales viva la revolución yo reivindigo el espejismo de intentar ser uno mismo ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza 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 La belleza, la belleza, la belleza. Gracias, hasta el jueves que viene, eso es. La belleza, la belleza. Gracias, bien. Achi, queso, achi mucco. Gracias, bien. Gracias, bien. Y en nombre del honor y de la libertad, allí comenzó a rabiar. Y grito. Gracias, bien. Gracias, bien. Gracias. Gracias, bien. Gracias. Gracias, bien. Gracias, bien. Gracias, bien. Gracias, bien. Gracias, bien.